El cruce en el tango no significa sólo poner la pierna izquierda arriba de la derecha, sino entender cómo realizarlo. Por eso te comparto esta práctica de cruce para rol seguidor. ¡Séguime hasta el final! Mi nombre es Gustavo Bensekri Zabá y hoy quiero que practiques conmigo un par de ejercicios fáciles y rápidos que te ayudarán a cruzar con elegancia y comodidad. Y te los comparto porque a menudo veo que quien desempeña el rol seguidor realiza un paso extra antes de cruzar y no tiene presente dos o tres detalles que son muy importantes. Pero antes de continuar con esta introducción, te recuerdo que si los subtítulos no te permitirán ver los pies con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o la doble C de tu teléfono móvil ubicada en la esquina superior derecha. Y si querés saltearte esta introducción, podés hacer clic sobre los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que cuando hablamos de cruzar en el tango, nos referimos específicamente a una posición que se conoce como posición 5 del paso básico y también de un pivot, un pequeño pivot que se realiza antes de alcanzar esa posición por indicación de quien asume el rol conductor. Porque cruzar no sólo significa cómo colocar las piernas y los pies, sino cómo llegar a ese cruce, cómo ubicarnos físicamente para cruzar los pies manteniendo la postura y el equilibrio y cómo interpretar a la persona que abrazamos. Así que teniendo en cuenta estas cosas, veremos una práctica de cruce para rol seguidor con diferentes velocidades y desde diferentes ángulos para que puedas observar detalles y alcanzar el objetivo. Por supuesto, si quisieras aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo vídeo de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Todo dicho entonces, ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas ver con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1 práctica de cruce en línea En esta primera parte veremos cómo colocar nuestros pies para llegar a la posición 5 de manera cómoda y estable. Será una práctica gradual que requerirá de conciencia y disciplina. Entremos a la clase. Comencemos bien parados con los pies en B, no muy abiertos y el peso principalmente sobre el pie izquierdo. Deslicemos la pierna derecha hacia atrás, contactemos el piso con el metatarso y recuperemos la posición inicial. Nuevamente, pies en B, pierna derecha atrás, metatarso en contacto con el piso y posición inicial. Mientras lo practicamos, mantengamos una postura relajada con los hombros hacia abajo, el abdominal contraído y el pecho arriba. Al estirar la pierna derecha hacia atrás, evitemos irnos con la espalda hacia atrás y extendamos la articulación de la rodilla, generalmente conocida como hueco popliteo. Procuremos que el contacto con el piso sea suave y no una caída. Practiquemos unos instantes. Habiendo dominado este simple movimiento, agreguemos un pivot del pie derecho. Giremoslo sobre el metatarso de modo que nos quede apuntando al frente sin perder la conexión con el piso y la pareja. Pierna derecha, metatarso con pivot y posición inicial. Intentemos sentir que controlamos el movimiento con precisión, respetando una línea y mantengamos la cadera flotante. Ahora el cruce en línea. Pierna derecha atrás, rotación de torso y cadera y deslicemos la pierna izquierda hasta contactar los pies. Otra vez, pierna derecha atrás, rotación de cadera y torso y cruce. Notemos que la pierna izquierda se retrae como efecto de la rotación de la cadera. Mientras lo practicamos, intentemos contactar las rodillas. Así también evitemos rotar excesivamente la cadera hacia la izquierda, lo cual nos haría perder la dirección de los pies y evitemos que el pie izquierdo vaya más atrás del derecho. Practiquemos con la música de El Cachivache. Ejercicio 2. Práctica de cruce en giro. En esta segunda y última parte veremos cómo a través de un simple giro podemos alcanzar la posición 5 o posición de cruce con el empleo de un simple pivot sin realizar un paso extra que requiera de mayor tiempo musical. Entremos a la clase. Comencemos en posición de abrazo con los pies en V y realicemos un medio giro del rol seguidor hasta llegar al cruce y repitamos la secuencia. Apertura, cruce atrás, apertura y cruce adelante. Notemos en este movimiento que será esencial contactar las rodillas y rodear a nuestro imaginario conductor sin perder la posición de abrazo. Así también notemos que al recuperar el cruce nuestros pies concluyen en la misma dirección de donde partieron describiendo ahora un giro completo. Apertura, cruce atrás, apertura y cruce adelante. Orientemos todos los pasos mirando hacia nuestra pareja y usemos el pivot para alcanzar el cruce con suavidad sin lastimar las rodillas o dar un paso de más. Ahora integremos ambos ejercicios. Apertura, cruce atrás, apertura, cruce adelante y descrucemos la pierna derecha para avanzar un paso hacia adelante con pie derecho y otro con pie izquierdo que nos permita retroceder en línea con pierna derecha para volver a cruzar como ya hemos visto. Practiquemos unos instantes con la música de El Cachivache. Como viste, llegar al cruce en el baile de tango lleva en sí mismo reconocer tanto un aspecto técnico como un aspecto sensual y musical, lo cual implica realizarlo de manera fluida y coordinada con quien asume el rol conductor para transmitirle armonía y placer. Y te agrego un dato más, pero antes si quieres aportar a este espacio déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad tango milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo vídeo de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. El cruce no sólo implica un movimiento físico sino también una conexión emocional y una comunicación no verbal que requiere sensibilidad y empatía. En otras palabras, más que un simple paso técnico, el cruce es uno de los elementos centrales que definen la esencia y la belleza de la danza de tango. Y si al llegar al cruce el seguidor tiene presente la importancia de la conexión, la técnica, la musicalidad y la expresión emocional ya habrá aportado a la danza un significado especial. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.